Por fin arrancó la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las grandes ligas y los Yankees de Nueva York perdieron una doble cartelera en Houston contra los Astros. El primer partido terminó 3 por 2 a favor del equipo tejano. Los Yankees habían empatado el juego en el pero luego los Astros lo ganaron en la parte baja del noveno. El cubano Aletmis Díaz fue instrumental en esta victoria. Conectó un doblete contra la cerca poniendo la carrera de la victoria en tercera base. En ese mismo encuentro, Yulieski Gurriel, el primera base cubano de los Astros, se fue en blanco de 4-0. Está bateando 235. Recuerden, Yulieski Gurriel es el actual campeón de bateo de la liga americana. Aletmis Díaz con su doblete número 7 de la temporada, los Yankees solamente pudieron conectar 5 imparables en el primer partido, la primera derrota de la doble cartelera. En el segundo juego, los Astros de Houston ganaron 7 carreras por 5. Jordan Álvarez, el bateador designado cubano, regresó de su lesión en la mano, conectó doblete de 2 carreras, honroneó. Su doblete número 12, honrón número 27, impulsó un total de 3 carreras, lleva 63 remolcadas en lo que va la temporada. Batea promedio 309 con promedio en base impresionante de 408. En ese mismo partido, por los Yankees de Nueva York, el juez Aaron Judge conectó honrón de 3 carreras en el noveno inning, su número 34 de la temporada, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Yankees perdieron la doble cartelera contra los Astros de Houston. A propósito, en el segundo partido de la doble jornada, no jugó el cubano Julieski Gurriel. Mientras tanto, aquí mismo en la capital del sol, los Texas Rangers blanquearon a los Marlins de Miami 8 por 0. El ganador Fred Gray, 7 y 4. Lo perdió el venezolano Pablo López, 6 y 5. Pablo López, 5 entradas, 5 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 3 boletos, ponchó a 6. Efectividad, 3.14. El héroe ofensivo de la jornada para el Texas, el cubano rightfielder Adolis García, con su honrón número 16 de la temporada, impulsó tres carreras, suma 54 en lo que va a la campaña, pero los Texas Rangers, muy alejados de la postemporada en este momento. Y los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás para derrotar a los gigantes de San Francisco, 9 por 6, en una serie de cuatro partidos que, por lo menos en papel, es la más atractiva de este fin de semana. Mookie Betts, honrón de tres carreras, muy importante en este partido. Roof para los gigantes había conectado un gran slam, dándole la ventaja al equipo de San Francisco. También Evan Longoria había honroneado para los gigantes, pero los Dodgers vinieron de atrás y demostraron por qué son el mejor equipo de la Liga Nacional. Mientras tanto, en la Eurocopa Femenina, Alemania derrotó a Austria 2 por 0 avanzando a la semifinal. Esta tarde, Suecia contra Bélgica y mañana sábado a las 3 pm hora de Cuba, Francia versus Holanda para completar los cuartos de final de la Eurofemenina. Mañana sábado, varias series muy interesantes en el béisbol de las grandes ligas. Una de ellas, los Astros de Houston, de visita contra los marineros de Seattle. Recuerden que los marineros llevaban 14 victorias consecutivas y Justin Verlander, dólar por dólar, uno de los mejores serpentineros en la historia del deporte, va a lanzar para los Astros de Houston 12 victorias, 3 derrotas y efectividad de solamente 1.89. Así que los marineros van a necesitar mucha suerte si esperan seguir con esta buena racha y ganar la serie en casa contra los Astros de Houston. Y también el sábado a las 4 pm, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Y adivinen ustedes quién va a lanzar para el equipo canadiense, el cubano-americano Alec Manoa, el mismo que ponchó a los tres bateadores que vio en el Juego de las Estrellas. Con su apertura contra los Medias Rojas en Fenway, Alec Manoa, 10 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.28. Definitivamente este año, dólar por dólar, la ganga del siglo en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York, el sábado a las 7 pm, de visita en Baltimore contra los Orioles, Garrett Cole va a hacer la apertura para los Yankees, 9 victorias, 2 derrotas y efectividad 3.02. Y recuerden amigos, el sábado a las 11 de la noche, hora de Cuba, no es un clásico porque es un partido de exhibición. Real Madrid vs Barcelona en Las Vegas, Nevada. Esta es la gira que los equipos están teniendo por Norteamérica. Y claro, este choque siempre despierta pasiones, aunque no es un partido oficial, continúa siendo Real Madrid-Barcelona.